¿Cómo están señores? Martes 27 de junio abrimos un día más la ventana de actualidad criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión y comenzamos dándoles cuenta de la designación de concejalías que se hacía pública ayer durante el transcurso de un pleno extraordinario, sesión en la que también se realizó el sorteo para la designación de los integrantes de las mesas electorales del próximo 23 de julio. Ayer en sesión plenaria extraordinaria se daban a conocer las delegaciones del gobierno municipal para los próximos cuatro años. Así, Santiago Lázaro, aparte de la alcaldía, continuará al frente de la concejalía de Agricultura. Rosana Fernández será la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Turismo y Patrimonio. José Andrés Hucendo ostentará la segunda tenencia de alcaldía y será responsable de las concejalías de Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Alumbrado Público. Ana María Sánchez Alarco será la tercera teniente de alcalde estando también al frente de las concejalías de Personal y Régimen Interno, Cultura y Comunicación. Mariano Hucendo ocupará el puesto de cuarto teniente de alcalde, siendo también concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Cementerio. Virginia Pintor dirigirá las concejalías de Servicios Sociales y Sanidad, Igualdad y Conciliación. Berna Manzaneque estará al frente de las concejalías de Festejos, Juventud e Infancia. Gemma Carrillo será la concejala de Educación y Discapacidad. Y Santiago Calonge estará al frente de las concejalías de Promoción Económica, Asociaciones, Hermandades y Mayores. Una sesión en la que también se aprobó por unanimidad mantener la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias el último jueves de mes cada dos meses, en horario de tarde, a las 8, y donde se aprobaron la composición de las diferentes comisiones informativas, creándose una nueva bajo la denominación de Deportes, Juventud e Infancia y contando con los votos a favor de PSOE y Vox y el voto en contra del PP, quien no estuvo de acuerdo con la proporcionalidad establecida de cuatro concejales para el PSOE, solo dos para el PP y uno para Vox. A su vez, la Junta de Gobierno local, presidida por el alcalde, estará también integrada por los tenientes de alcaldía, habiéndose ignorado la propuesta presentada por Vox, en la que solicitaba al equipo de gobierno formar parte de este órgano, buscando así una mayor implicación e información en los asuntos de la política municipal. E igualmente, se dieron a conocer los representantes de la corporación en diversos órganos colegiados, así como las asignaciones que percibirán los grupos políticos municipales y los propios concejales por asistencia a los mismos. Como era de suponer, el punto más debatido fue el relativo al marco regulador en cuanto a las tenencias de alcaldía, liberaciones y salarios de concejales liberados total o parcialmente. Desde el equipo de gobierno informaban que serían liberados totalmente el alcalde y los tres primeros tenientes de alcalde, existiendo también media liberación para el cuarto teniente de alcalde. Demasiadas liberaciones, según exponían desde los grupos de la oposición. Vox afirmando que habría estado bien reducir al menos una liberación en un claro guiño a la ciudadanía por aminorar la deuda pública que afirman sufre el consistorio criptanense y PP solicitando que fueran más personas técnicas las que se incorporaran a la plantilla del ayuntamiento y menos liberados, porque consideraban desorbitado tanto gasto en este tema y más aún cuando había aumentado el mismo en más de un 17% con respecto a la anterior legislatura. Una sesión que también contempló el sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales de cara a los comicios del próximo 23 de julio, los cuales recibirán en los próximos cuatro días las notificaciones oportunas. En este sentido, el alcalde informó que las mesas electorales situadas tradicionalmente en el Colegio Virgen de Criptana para esta ocasión se trasladarán a la Guardería Municipal Los Quijotes, situada también en la calle Virgen de Criptana, esquina con guindalera. Les informamos que la sesión plenaria podrán verla esta tarde a partir de las 4 por Mancha Centro Televisión y que también la tienen a su disposición en nuestro canal de YouTube. Más cosas. Las Migas fue el grupo invitado al cuarto concierto del Airem Fest que se celebraba el pasado sábado en Bodegas Castiblanque un cuarteto femenino al que se sumó el cantante José Mora y con el que se vivió un nuevo espectáculo musical regado por los mejores caldos criptanenses. Una vez más, el Airem Fest volvió a poner de manifiesto todo su potencial, ofreciendo un espectáculo musical de primer nivel, utilizando para ello como telón las instalaciones de una bodega criptanense. Bodegas Castiblanque abría su histórico patio a la celebración del Concierto de las Migas, un laureado cuarteto femenino que llegaba hasta el municipio como única parada de su tour en Castilla-La Mancha y haciendo valer logros tan importantes como el Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco o el Premio Independiente de la Música. Una popularidad que se dejó notar en el gran aforo que acogió la bodega y que disfrutó de la música de este grupo con gran trayectoria internacional. Unas invitadas de honor que se vieron acompañadas como telonero por el cantante José Mora, quien hace también del flamenco su principal seña de identidad y que dejó puesto de manifiesto en una impresionante puesta en escena que despertó las ovaciones del público presente gracias a su espectáculo, en el que repasó algunos de los temas más destacados de sus tres trabajos discográficos. En definitiva, una cita que sigue cumpliendo a rajatabla con los objetivos marcados por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, colaborado por el Ayuntamiento Criptanense, de Turismo de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, y que buscan hacer de la localidad un destino interesante para visitantes a través de acciones con las que se promocionan sus principales señas de identidad y se hace comarca. Ciertas acciones que conviertan a Campo de Criptana en un destino interesante. La acción que cubre este festival es la acción de Música y Vino y con este festival, que tiene una clara vocación, una clara visión turística, se trata no solamente de crear una experiencia para propios, es decir, para los locales de Campo de Criptana y para los que nos visitan, sino que también se trata de hacer una promoción de lo que es la música, los artistas, como en este caso José Mora, el producto creado por las bodegas, que es el vino de La Mancha, el vino de cada una de las bodegas de Campo de Criptana, el destino de Campo de Criptana como destino turístico y sobre todo también crear esa promoción de lo que es la comarca de La Mancha y el vino de La Mancha. Palabras a las que se sumaba la gerencia de bodegas Castiblanque, quien indicaba que era todo un placer abrir las puertas de la instalación para vivir un concierto de esa categoría con el que seguir haciendo crecer a Campo de Criptana en todos los aspectos. De hecho, para Miguel Ángel Castiblanque la cita de ese día había atraído a más del 70% del público de otros lugares. Es un placer abrir nuestras puertas, un poco transformar nuestra bodega en una sala de conciertos improvisada, digamoslo así, pero bueno, para nosotros es un placer hacer este esfuerzo porque, bueno, por un lado amamos la música y creo que el vino y la música van muy de la mano y luego creemos en este proyecto, en este producto, que tanto esfuerzo está poniendo el Ayuntamiento como es el Arenfes. Hoy viene mucha gente de fuera, eso me gusta, es decir, del aforo que vendrá hoy, pues quizás el 70% son gente de fuera, de la región, pero de fuera, que eso me gusta porque al final vienen a Campo de Criptana, cenan en los restaurantes de Campo de Criptana, duermen en los hoteles, vienen las casas de acá, ese es el concepto también, ¿no? Quien también disfrutó del espectáculo fue la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, quien se congració por la calidad del Plan de Sostenibilidad Turística de Campo de Criptana, que conjugaba a la perfección elementos de promoción de su patrimonio o gastronomía, entre otros, siendo estos los grandes potenciales que tiene Castilla-La Mancha como destino de interior y que habían traído consigo cifras históricas en materia de ocupación. A este respecto, Olmedo indicó que el Ejecutivo Regional seguiría apoyando el turismo como eje vertebrador de las economías, no solo de las grandes ciudades, sino de las zonas rurales. Nos planteamos desde el primer momento, desde el Gobierno Regional, que teníamos que buscar que el turismo fuese esa industria que promoviera las economías, no solamente en las grandes ciudades, sino también en el mundo rural. Es una industria que no se puede deslocalizar y que puede ser el futuro de muchos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades aquí en Castilla-La Mancha. Esa misma filosofía que aplicó el Gobierno Regional en su momento es la que ha aplicado también el Ayuntamiento de Campo de Criptana. Y yo quiero pedir tanto al Ayuntamiento como a los hosteleros, como a los bodegueros y a todas las personas que están implicadas en estos planes y en este festival Airem Fest, que lo sigan haciendo porque tenemos que seguir manteniendo esas cifras de ocupación y haciendo mucho más atractivas, si cabe, aún nuestra tierra. Informar que el próximo concierto del Airem Fest será el 8 de julio en Bodega Símbolo, cuando llegue hasta allí la cantante Rocco. Entradas a la venta en la plataforma globalentradas.com. El IES Isabel Perillán y Quirós ponía punto y final al curso 2022-2023 con la fiesta de graduación de su alumnado de secundaria. La institución educativa hace un balance más que satisfactorio de este año en el que más del 95% de los alumnos y alumnas han conseguido promocionar en un centro que sigue destacando por su variada oferta formativa. Con una gran fiesta de despedida, el IES Isabel Perillán y Quirós ponía punto y final al curso 2022-2023 entregando los diplomas y orlas al alumnado de secundaria que finalizaba estudios o promocionaba a otros superiores. El acto volvió a contar con la participación de un nutrido grupo de alumnos y alumnas que dieron lo mejor de sí con habilidades artísticas o musicales, así como con diferentes discursos que se entrelazaron con la despedida de algunos profesores o profesoras por llegarles la edad de jubilación o las palabras de diferentes estamentos de la comunidad educativa o del propio ayuntamiento, quien asistió en calidad invitado por la directiva del centro. El director del instituto, José Damián Ruiz, hacía un balance altamente satisfactorio del año, destacando los resultados académicos que habían llevado al alumnado a promocionar en más de un 95% de los casos, algo que achacaba a la alta implicación de los chicos y chicas, así como de sus familias y del propio cuerpo docente, compuesto por más de 80 profesionales. Este año, pues algo más del 95% del alumnado ha conseguido promocionar o titular, yo creo que es un éxito importante para el instituto. Lógicamente ahí está el trabajo de los chicos, el apoyo de la familia, el trabajo también de los docentes y los trabajadores del centro. Junto con estos resultados académicos, pues tampoco hemos descuidado otra cuestión importante, que es el de la formación integral del alumno, a través de la realización de multitud de actividades. Ruiz también ponía en valor una vez más la oferta educativa del centro, volviendo a indicar que era realmente destacable, y más si se tiene en cuenta que se da en un pequeño municipio. De hecho, el director afirmaba que el instituto contaba con modalidades que no se daban ni en capitales de provincia. Yo creo que es destacable dicha oferta, tenemos modalidades de bacherato que no hay en ningún lugar de la región, nuestro bacherato a distancia. Es decir, yo creo que tenemos que poner en valor eso, que una localidad como Campo de Cristana cuente con esa gran oferta educativa. A este respecto, Ruiz agradecía la implicación de las administraciones por mejorar el estatus educativo del centro, entre ellas la del propio ayuntamiento, quien colaboraba activamente a la hora de refrendar todas las demandas que el instituto promovía en diferentes ámbitos, tanto educativos como de infraestructuras. Es por ello por lo que desde el Ejecutivo local les agradecían sus palabras y se sumaban a la felicitación a todo el alumnado por haber superado una nueva etapa educativa y seguir forjándose como la mejor generación de futuro en Campo de Cristana. Rendir este homenaje a este paso de etapa que tienen todos y cada uno de estos jóvenes que finalmente son el futuro de Campo de Cristana y como bien ha dicho, la educación forma parte no solamente de ese aspecto académico, sino también de humanos, de personas humanas y como tal, como parte de la comunidad educativa, el ayuntamiento no podía faltar a esta cita y simplemente reiterar las felicitaciones a los alumnos y alumnas que hoy se gradúan y por supuesto a las familias que sabemos que es un día muy importante para todos ellos y todas ellas. Así pues, grandes noticias para la educación en nuestro municipio. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas. Las fiestas de San Pedro se iniciaban el pasado domingo con la celebración de un campeonato comarcal de Caliche que volvió a reunir a gran cantidad de aficionados a esta disciplina en el complejo deportivo. El club local de Caliche volvía a convertirse en anfitrión de una nueva cita con este deporte tradicional. Cita que hacía coincidir con las celebraciones festivas en honor a San Pedro, uniéndose por tanto a la hermandad de Jesús Nazareno en la organización de este evento que volvió a concitar el interés de numerosos jugadores de Caliche. Todos ellos se enfrentaron a diferentes jugadas con las que fueron ganando puntos en la clasificación general a fin de alzarse vencedores de un campeonato que adquiría la categoría de comarcal, pero que volvió a estar copado de jugadores locales que volvieron a demostrar grandes habilidades y destrezas en torno a este deporte tan nuestro. Tras la disputa de todos los partidos, el campeonato fue vencido por Manuel Antonio Pintor, seguido en segunda posición de Pedro Ramos, en tercer puesto de Sebastián Mínguez y en cuarto lugar de José Antonio Iniesta. Estos recibieron como premios productos alimenticios donados por la cofradía colaboradora tales como jamón, queso, estuche de vino y caña de lomo, respectivamente. A su vez, Pedro Ramos también se alzaba con la mejor jugada del campeonato y era recompensado con otro queso. Una cita deportiva con la que también se conmemoraba a San Pedro y que finalizaba como siempre con la foto de familia, de jugadores y hermandad. Varjiva Procoma se alzaba campeón de las 24 horas de fútbol sala juvenil que se disputaba en el pasado fin de semana, ante la expectación de un gran número de personas que acompañaron a los 11 equipos que participaron de esta cita con la que se cierra la temporada de este deporte. 11 equipos han sido los participantes en una nueva edición de las 24 horas de fútbol sala juveniles organizadas desde el Club Deportivo Criptana Fútbol Sala. Una oportunidad con la que los chicos de entre 14 y 18 años pudieron lanzarse a la pista para disfrutar de esta disciplina deportiva que se iniciaba el viernes a las 8 de la tarde con la disputa de dos partidos y que vivió su apogeo con los enfrentamientos eliminatorios durante toda la tarde, noche y madrugada del sábado al domingo, concitando el interés de numerosas personas que se dejaron ver en las gradas del pabellón municipal. Así hasta llegar a la mañana del domingo, cuando se disputaron los partidos de semifinales y la gran final que se iniciaba al mediodía y al que llegaban los equipos Varjiva Procoma y Club Indorgalan Barevita. Los dos conjuntos más regulares del campeonato, pero que aún así no mostraron esa igualdad en la pista en este partido final, donde el primero avasalló al segundo y no le dio tiempo de reacción para culminar ninguna jugada, acabando el encuentro con un aplastante 0 a 9. Representantes de la corporación municipal junto a integrantes del club organizador fueron los encargados de hacer entrega de los trofeos al campeón y subcampeón de esta cita con la que culminaban las actividades de fútbol sala por esta temporada. Y como siempre recogemos los éxitos deportivos logrados por los criptanenses en diferentes disciplinas a lo largo del pasado fin de semana. Hoy, gimnasia rítmica, ciclismo, judo, natación o triatlón, compone la crónica. Gran fin de semana para nuestros deportistas en diferentes disciplinas. La joven gimnasta María Violero participaba en la última jornada de la Liga Iberdrola, cerrando una excelente actuación en pelota, con la que ayudó a su equipo de Rítmica Ross a mantenerse otro año más en la tercera división. Por otro lado, desde el Club de Judo Criptana nos informan de los resultados cosechados por los alumnos de la institución en los exámenes organizados por la Federación de Judo de Castilla-La Mancha, quienes obtuvieron la siguiente titulación. alumnado que acudió a la cita junto a sus profesores Fernando de los Ríos y Jesús Zarco. Igualmente, buenas noticias para integrantes del Club Atletismo Criptana. El viernes se celebraba en Jerez de la Frontera el Campeonato de España Máster, donde José Gregorio Lucerón consiguió la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros lisos, con un tiempo de 15 minutos 11 segundos. Por otro lado, el domingo, en el Campeonato de España Sub-16, disputando en la localidad alicantina de Lanucía, el atleta Daniel Escribano conseguía la cuarta plaza, con un tiempo de 2 minutos 35 segundos, quedándose unas centésimas de lograr la medalla de bronce. Una plaza que conseguía gracias a la tercera posición que alcanzaba en las semifinales de este mismo campeonato. Quienes también daban lo mejor de sí eran los integrantes de los clubes deportivos María Auxiliador y Rogelio Sánchez Ruiz en el XXI Campeonato Regional de Natación de Verano, organizado por FECAM. Gracias a los entrenamientos y a la constancia de estos deportistas, ambos clubes regresaban con numerosos metales. Así, del Rogelio Sánchez Ruiz, José era medalla de plata en 25 metros libres. Helio conseguía el oro en los 100 braza y 100 espalda en categoría G2. Alberto también el oro en los 25 mariposa y 100 libres en categoría G2. Martínez era oro en 25 libres y bronce en circuito de flotación en categoría G3. Jaime, bronce en 50 braza y 25 espalda en categoría G2. Y oro para libertad, Helio, Alberto y Jaime en la prueba de relevos 4 por 50 metros. Por otro lado, del María Auxiliadora destacamos el oro de Pablo en 200 metros libres, la plata de Claudia en circuito sumergido, el oro de Paula en 50 metros libres, el bronce de Miguel en circuito de flotación, la plata de Juan en esta misma prueba y el oro de Laura. El bronce de Claudia en 25 metros espalda sin flotación, la plata de Miguel y el oro de Juan en esta misma prueba, y en 50 metros espalda, bronce para Urbano y oros para Pablo y Paula. Ya en la jornada dominical, Alba Asú se hacía con el oro en 25 metros espalda. En 25 metros libres en flotación, bronce para Claudia, plata para Miguel y oro para Juan. En 50 metros braza, platas para Paula y Diego. En 100 metros libres, plata para Pablo. Y finalmente en 25 metros braza, oro para Alba. En cuanto a triatlón, Cherra, integrante del triatlón criptana gigantes, ganaba el triatlón de Tomelloso en su grupo de edad. Y en ciclismo, Noel y Nayara continúan haciéndose con victorias en el circuito escuelas, alcanzando a Noel, el segundo puesto, y Nayara, el tercero. Además, esta joven ciclista ha sido seleccionada con Castilla-La Mancha para los campeonatos de España, que serán este fin de semana. Enhorabuena a todos y todas. Este viernes, el MTB Gigantes organizará una nueva edición de la cicloturista nocturna solidaria, que en esta ocasión se destinará a la recaudación obtenida a las obras de las instalaciones de los campamentos parroquiales. El club MTB Gigantes vuelve a ponerse al frente de una nueva edición de la cicloturista nocturna con carácter benéfico. Una cita con la que se anima a los aficionados a las dos ruedas a participar de un recorrido que no entraña dificultad y que busca unir a personas de todas las edades en torno al deporte del ciclismo. El itinerario de 15 kilómetros de distancia surcará diferentes parajes del término municipal, buscando también llamar la atención de los participantes, quienes con su dorsal solidario contribuirán en una causa social. En este caso, con los 5 euros de donativo, cada participante ayudará en las obras de rehabilitación de las instalaciones de los campamentos parroquiales. Además, entre aquellos que formen parte de la expedición se llevarán a cabo sorteos con los números de los dorsales y todos tendrán entrada gratuita a la piscina en la jornada del próximo sábado con tan solo enseñar el dorsal de participación. Las inscripciones se gestionarán el mismo día de la cicloturista desde una hora antes del inicio de la cita, programada para las 9 y media de la noche, con salida y llegada a la piscina municipal. Aquellos que quieran colaborar desinteresadamente pueden ponerse en contacto con la organización a través de sus redes sociales o de los integrantes del Club MTB Gigantes. Pues hasta aquí el informativo de hoy. La programación criptanense regresa esta noche a las pantallas de Mancha Centro Televisión a partir de las 9. Lo haremos con un nuevo especial. En esta ocasión, ofreciéndoles lo que fue el concierto que la Coral Santa Cecilia ofrecía hace unas semanas coincidiendo con la presentación del proyecto Wine Mills en el que se encuentra inmersa la cooperativa Vinícola del Carmen. Podrán verlo también mañana a las 10 y media, el jueves a las 3 de la tarde y el próximo sábado desde la 1 y media del mediodía. No se lo pierdan. Nada más. Toda la actualidad de este martes a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos con más cosas mañana. Pasen buena tarde.